¡Hola! A todas y todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Y bueno, en el video del día de hoy les traigo un video haul de algunas compritas que estuve haciendo en una tienda china que se llama Shein. De hecho, hacía como, no sé, creo que como años había hecho un pedido en esta tienda y luego como que, ah, no sé, no había seguido pidiendo, creo porque tuve mala experiencia o algo así. Entonces, no sé, ahora después de mucho tiempo ya estas tiendas han como que actualizado muchas cosas de su sistema y como que cada vez son mejores y mejores, entonces como que se me dio por pedir otra vez. Y esta vez sí tuve como que muchísima suerte, la mayoría de las cosas me encantaron. Pues sí, si quieres ver más sobre este haul, empecemos con el video. Entonces, vamos a empezar con este par de zapatos. Esto es lo más cómodo que usted se pueda poner. Son súper, súper cómodos, creo que es por el diseño. Ustedes saben que un diseñador muy famoso sacó unos zapatos así, pero no sé, son súper, súper cómodos. Es como que lo más cómodo que usted se puede poner, como que te agarra y te hace así súper chévere y se siente casi como si uno no tuviera zapatos. Son súper cómodos, súper livianos, o sea, comparado con otros zapatos son súper livianos. Y pues sí, estos zapatos sí fueron como que una muy, muy buena inversión. Sí, estos zapatos sí, como que enamoradísima de ellos. Además que son blancos, negros, combinan con casi todo y se ven súper, súper cool. Entonces sí, ese fue mi primer par de zapatos que amé. Siguiente par de zapatos. Yo quería unos zapatos blancos desde hace mucho tiempo y cada vez que iba a las tiendas como que no encontraba el blanco adecuado, como que no me gustaban, bla, bla. Vi estos en esa tienda y dije como que, wow, los quiero. Se ven súper cómodos y en realidad sí son súper, súper cómodos. Y mire, son súper blancos, como que si usted quiere un zapato blanco, este es el blanco. Son súper blancos, tienen un detallito aquí que dice West 52 Brooklyn y traen como eso ahí, súper bonito. O sea, me pareció como que un detallito súper cute porque todo es como que súper, súper blanco y entonces trae como que el detallito ahí. Bueno, lo siguiente fue este bolsito. No sé, me pareció súper, súper bonito. Las personas que me siguen por Instagram saben que yo amo ir a los parques de Disney. Me encanta Disney, todos sus parques, todas esas cosas. Y siempre que voy, no sé, como que me gusta llevar bolsitos así como que este, uno de la camarita que no sé si ya les haya mostrado. Bueno, si no lo han visto en Instagram están como que las fotos de outfits, bolsos y cosas así mucho más detalladas. Yo lo vi, yo así como que, ay, como que me pareció súper bonito. Es uno de esos cassettes. No sé si ustedes son de la época de los cassettes. Yo sí, yo sí aún me acuerdo que mi mamá tenía una grabadora con cassettes. Entonces, no sé, como que me recordó todos esos viejos tiempos. Es súper, súper cómodo. Esta cosita yo se la puse así porque me pareció más cómodo para mí llevarlo así. Porque de hecho ya lo utilicé. Pero también lo puede llevar así. O sea, esta es otra forma. Como que te lo pones así. Así. O te lo pones como que así. Cross body. Como que cross body. Seguimos con, creo que esta es la única cosa que no me gustó de todo lo que pedí. O sea, para mí esta fue como que, de hecho cuando pedí esto, iba a viajar. Iba a estar en avión y en bus mucho tiempo. Entonces, como que pedí esto como que para viajar. Yo vi la sudadrita y dije como que esto es perfecto para viajar. Me quedó gigante. O sea, me quedó súper grande. Súper, súper ancha, súper grande. Como que por todos lados. O sea, que si me queda ancha arriba, digamos que le pueda coger con esto. Pero me quedó ancha fue por todos lados. Talla bien, déjenme ver qué talla escojo. Aunque yo les digo, o sea, yo leí las medidas y todo. Y supuestamente yo era una M. Y como la tela decía que no estiraba, entonces yo dije como que con una M es mejor que una S. Porque, o sea, si la tela no estira, como que... Y a mí estas cosas me gustan que me queden como un poquito grandes. Pero, no sé. En esto yo creo que yo era una extra small. Porque viene grandísimo. O sea, súper, súper grande. Como que, entonces, así como que un poquito decepcionada. Porque al fin no me las voy a poner. Es súper grande. Como que para andar por ahí en la casa y eso sí. Pero, de resto como que no. Bueno, lo siguiente y antes de que se me olvide fue esta carcasa. Obviamente venía sin esto. Yo esto se lo puse. Pero fue esta carcasa para el celular. Ahí les voy a dejar como que una fotito en pantalla como que es como se ve. Súper bonita. Como que con todo esto de astronauta, planeta. O sea, me pareció súper, súper bonita. Y seguimos con esta blusa. Esta blusa, no. Suéter. Saco. No, saco, no. Creo que es blusita, suéter. La pedí en talla, en talla pequeña. Y yo necesitaba como que algunas blusitas así como que básicas. Ustedes saben que yo normalmente siempre pido cosas básicas para que esto me combine como que con todo. No soy de las personas de pedir cosas así como que muy locas que nunca voy a usar. O que las voy a usar una vez y ya. Entonces necesitaba blusitas así básicas de cuellito tortuga porque no sé, ahora como que el cuello tortuga está como que muy en tendencia y todo eso. Y yo así como que, ah, se ve muy bonito. Me imaginé un montón de outfits con esta blusa. Entonces así como que la tengo que pedir. Y la pedí y en realidad me encantó. Es muy básica. Simplemente miren así. La tela es un poquito como delgadita, o sea, no es tan gruesa. Así que si está haciendo mucho frío donde vives, no te puedes poner simplemente esto. Te tienes que poner algo encima. Yo, por ejemplo, me gusta como que ponerme esto de baja, unos pantalones altos o algo así. Luego algo muchísimo más encima. Es como que sí, es una camisita, un suetercito muy, muy básico. Y pues sí, a mí me encantó. Y ahí está. Bueno, y como les digo, o sea, como que toda esa onda de cuello tortugas y todo eso está como que muy en tendencia. Y la verdad a mí me gusta. O sea, como que uno se pone algo cuello tortuga y ya se ve como que muy sofisticada. No muy sofisticada, pero se ve un poco más sofisticada. Se ve como más elegante y todo eso para la oficina, para las personas que trabajan. Y eso como que estas camisas así como que te salvan. Como que de hecho uno se la pone como que con esto y unos jeans y ya sale. Y uno ya se ve como que un poco más elegante. Y no se ve ahí como tan, tan dejado. Entonces me la pedí exactamente la misma, pero en rosadito. O sea, no sé, porque ahorita ya viene primavera. Entonces como que, no sé, me pareció súper bonita. Seguimos con esta falda. Seguimos con esta falda. Que yo la vi y dije, oh, qué bonita. Como que aquí les voy a dejar una foto como se le ve a la modelo. Y yo dije así como que qué bonita. Se ve como que cute. Como que, no sé, me imaginé muchos outfits con esta falda. Está bien de, cómo se dice, de largo. Para mí, digámoslo así, me parece bien. No es un largo que me parezca muy corto. O sea, es un largo que me parece bien. Pero de la cintura me queda inmensa. O sea, me queda grande. Lo que no es un problema así como que tan grande. Porque de hecho yo tengo una máquina. Entonces ahí como que arreglo las cosas que me quedan grandes de cintura y eso. Entonces le tengo que, pues que arreglar la cintura. Y sería una falda así como que súper, súper perfecta. Sí, me pareció bonita. Me gustó. Solo que me quedó un poquito grande de cintura. La pedí en talla. Venga, a ver, les digo la talla para que se guíen. M. En talla M. Porque creo que la S yo miré y creo que me quedaba muy pequeña de acá de cadera. Seguimos con estos pantalones que de hecho aquí donde están, están sucios. Porque ya me los puse y los tenía en la ropa de, en la cesta de lavar. Pero entonces dije, ay no, les voy a hacer este haul. Entonces los saqué. Así que sí, están sucios porque ya me los puse. Los adoré. O sea, estos son más o menos como un estilo de mom jeans, jeans de mamá o algo así. Entonces, o sea, quedan como que súper bien a la cintura. Si no te queda bien apretadito, como que con esta cosita que traes, con esta correa, como que te lo aprietas más a la medida que tú quieras. Por detrás, hormon muy bonito. Por lo menos a mí, a mi tipo de cuerpo, como que me gusta como me hormon. En general, como que los amé. Yo de hecho ya, como que a esta época de mi vida, a este tiempo, yo ya no quiero ponerme más jeans apretados. Como que eso era tiempo atrás. Como que ahora estoy mucho en la onda de cosas así como que sueltas y que me hagan sentir cómoda. Como que por eso, de hecho, es que uso tantos vestidos porque para mí los vestidos son súper, súper cómodos. Entonces, estos jeans son súper, súper cómodos. Bueno, pasamos a vestidos de baño que de hecho ordené tres vestidos de baño porque supuestamente me iba a ir de vacaciones a una isla, pero resulta que no. Toca trabajar, entonces, pues, ni modos. Me ordené tres vestidos de baños. Este, o sea, este viene así. O sea, yo no soy de las personas de que me gusta mucho de que el top sea diferente a los cucos y así porque, no sé, como que no. Pero este lo vi y yo así como que me enamoré. Y de hecho, lo vi y me enamoré y ni lo vi bien. Porque yo pensaba que este moño que tiene acá, miren esto, pensaba que este moño era derecho. O sea, yo cuando lo vi me llegó yo, pero ¿qué pasó? Porque le hicieron ese moño torcido, bla, bla, bla. Y luego fui y miré bien en la página y es que así era. O sea, el moño era así como, como así. O sea, el moño no viene ahí bien derecho, sino que viene así. Entonces, como que no me gustó mucho. O sea, por eso, por eso, o sea, me hubiera gustado más que el moñito fuera como derecho. O sea, si el moñito fuera más derecho, como que se miraría más bonito y mucho más estético, por decirlo así. Traen estas cositas que siempre es bueno. O sea, si tú no tienes boobies grandes, tienes boobies más o menos, como que es bueno que te, como que te sostenga ahí lo que tienes. Y si te da frío, como que no se te note el pezón así como que, uh, arrugadito. Entonces, o sea, no está feo, pero no es como mi tipo. Además que uno se lo pone y vean, el moñito como que se cae. El moñito ahí como que todo blendenga y como que se cae. Los cucos sí me gustaron. O sea, a mí me gusta todo este tipo de cosas que van a la cintura. Como que es muchísimo más fácil. Y además que cuando uno se va de vacaciones, uno va a comer mucho y de todo. Entonces, todos estos que van así como que a la cintura, sí me gustan. Entonces, los cucos sí están bien. El top sí, no mucho. Los vestidos de baño los pido en talla M para estar como sanos porque es una tela que va a estirar. Entonces, como que siempre talla M. No me gusta pedir los talla S porque si me quedan chicos, como que no los puedo arreglar. En cambio, una talla M si me queda grande, como que si la puedo arreglar, le puedo meter y eso y eso. Entonces, eh, pero aún así me quedaron como que muy buenos. Seguimos con el siguiente que este sí me encantó. Miren esto, está súper bonito. Está bien a la cintura, como ya les dije. Me gustan mucho los vestidores de baño a la cintura. Me quedó súper, súper bien. Trae estas cositas acá que me parece que se ve súper, súper cute. Y vamos con el último, que es este. Trae los cucos también arriba, así a la cintura, como les dije, que me gusta. Esta, eh, no sé, es que para mostrar como que aquí muy abajo a mí como que casi no me gusta. Me gustan mucho los enterizos y los que van arriba de la cintura o ahí abajito del ombligo. Como que, no sé, se ve mucho más estético. Bueno, estos también me quedaron buenos. También son talla M. Y traen aquí como que recogidito. Y esto me parece súper bonito, miren. Traen ahí como que recogido y se ve así como que muchísimo más bonito. También me parecieron súper, súper cute. Y pues el top. El top viene así, para ponérselo uno así. O también le puede poner las tiritas. Pero la verdad a mí como que ya no sé, no sé si le pongo las tiras o no. O tal vez, o sea, como para levantar mucho las bubis. Pero yo no es que tenga mucho que levantar. Entonces, no sé, me pareció así también súper cute. Entonces. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides darle manita arriba, compartir y por supuesto suscribirte. Y no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales para que estemos muchísimo más en contacto. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!